Entonces, es una simple recomendación para cualquier partido. Si van a apoyar al presidente, a la presidenta, candidata, candidato de cualquier partido, piensen también que en un verdadero sistema democrático existe el poder legislativo y existe el poder judicial. Entonces, sí se necesita cuando se vaya a votar por cualquier partido, por cualquier coalición, si lo que se busca es llevar a cabo un proyecto, el que sea, que no se olvide que ese proyecto puede transitar si cuenta con el apoyo del Congreso y también del Poder Judicial. Si no es así, es dejar, como ellos lo planearon en el periodo neoliberal, lo neopofilista, al presidente como un florero, como adorno, un empleado de la oligarquía.